¡Suscríbete al canal! 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 No más te cambio a los ojos de la radio, soy yo mamá, soy yo, soy yo De que la mujer te va a estar atrás, y fue lo que te hace en tragar Tú eres mi amor, soy yo, soy yo Porque me estoy abrigando, me quiere yo dejaré Ella no hay la soledad, que llevarse al camino Ella no hay la soledad, que llevarse al camino Pero no te amo ya, no te amo ya En la calle de la noche de la noche Yo lo juro con el sol, yo en el que canto de amar Para saber que pido, no me gustas algo No te amo, no te amo, no te amo No te amo, no te amo, no te amo Vamos, que salve, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí muy lejos solo sufro, para mí muy lejos solo lloro Y como pide a ver tu vida, me dice que ya estás como yo Y si quieras poder ir, voy a dar su pecado Es porque tienes otro amor, es porque tienes otro amor Es porque tienes otro amor, es porque tienes otro amor Y como pide a ver tu vida, me dice que ya estás como yo